Mi gente, esta pareja de aves la he visto ya cubriéndose y anidándose, pero esperemos a ver, yo pensé que ella iba a poner de hoy a mañana, o sea, todavía no, ella siempre pone de 5 a 6 de la tarde, esperemos ahorita a ver si pone, porque yo pensé que ella iba a poner ayer, pero nadie sabe si pone hoy, esperemos que pongan para mostrárselo los huevos, pero veo que ella, en la parte de su cabeza está la blanca, es la hembra, veo que en la parte de su cabeza está seleccionando plumas, como que quiere cambiarle plumas, pero vamos a esperar a ver, miren la condición del macho, miren que está bien hermoso, miren la condición, está bien hermoso y saludable, esa hembra es adulta y otra cosa también, la temporada está bajando, ya ellas lo que van es a cambiar plumas y a descansar, no es que ellas no van a, si usted tiene, si alguna persona tiene mucha tortura, no es que en su criadero no van a ver, aunque sea una poniendo, van a ver que sea una, dos, tres poniendo, las que son nuevas van a poner este año, tengo una, en el otro criadero tengo una torta, la que es nueva, que la crié yo, no sé si algunos seguidores míos, que ya son fieles seguidores míos, vieron esos dos pichones de habanera, que yo les mostré en un video que lo había conseguido, ya la hembra se echó, o sea no se echó, ella puso sus dos huevos, por ponerlo así, pero no lo incubó, al ser primeriza, suele ser pasar muchas cosas, no es que si una torta le primeriza, ella va a abandonar los huevos, así no, ella puede que incube su huevo, saque su pichón y lo críe, pero alguna vez ella, alguna vez ella suelen de dejar los huevos, nada más poner los huevos y no incubarlos, así me pasó con una primeriza que tengo, nada más puso sus huevos y lo abandonó así, no lo incubó ni nada, esa es una tórtola vieja, esas son dos tórtolas adultas ya, ya ese macho ha sacado tres veces con otra tórtola, ese macho me lo consiguién y esa blanca ha sacado dos veces, ya es adulta, les voy a mostrar otra parejita de tórtolas que tengo aquí, así mismo, miren ahí, esa parejita han sacado su primera vez, miren, también en condición de pluma, también bonita, así que la he visto, también la he visto cantando, no la he visto cubriéndose todavía, pero ellas sacaron un pichón, esperemos que ellas vuelvan a sacar y críen sus pichones así mismo, como lo crían ahora, nada más sacó un solo, lo crió, y ya ese macho tiene seis meses mi gente, ese macho que ustedes ven ahí tiene seis meses, la hembra tiene un año y pico que es la blanca, fueron tres tórtolas blancas que conseguí ahí y están ahí las tres blancas, todavía no están echadas ninguna de las tres blancas, hay una blanca que está en el otro criadero, que ella está emplumando, la solté ahí que emplume, la iba a sacar aparte con otro macho que tengo, así mismo la iba a poner aparte, pero decidí dejarla ahí que emplume, y después que esté buena de pluma, pues yo la saco, así que ya ustedes saben, no olviden suscribirse al canal, darle like al video y dejar su comentario bendiciones, ya ustedes saben mi gente. ¡Gracias!